Buen día a todos, mi nombre es Julia Gallardo, soy psicóloga, soy actriz y soy muy amiga de Ivo. Soy testigo de la gran pasión que tiene al teatro y del gran cariño y gran compromiso que tiene para el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Es por eso que los invito a ser parte del taller que él está creando, un método innovador que promueve el desarrollo de los chicos. El teatro es una gran herramienta para el fortalecimiento, para el desarrollo de sus habilidades sociales. Entonces, qué mejor que estar de la mano de una persona tan profesional como Ivo y con una gran pasión y un gran compromiso. Entonces los invito a que sean parte del método Macha y estoy segurísima que no se van a arrepentir.